Bueno, ya es en tarima con la canción titulada El Receroso. Esto es un cumbión de Sabas Méndez de Sincelejo. Hay un hombre muy celoso, amargado, muy bufiado. El eslojo, muy mañoso, rabioso, despelado. Por eso es que se ha ganado muchos apodos en la región. Le dicen boca de loro, con rabioso camaleón. Y amargando la esposa la cerata con la muada. Y regresa a cualquier hora, buscando bajo de la cama. Y regresa a cualquier hora, buscando bajo de la cama. Yo sí confío en mi mujercita, y de ella queja no he tenido. La mujer se cuida solita, sin que la vigile en marido. Nada vale ser desconfiado, si es que las mujeres son débiles. Y ellas tienen un candado. A que toda llave le viene, a que toda llave le viene. A que toda llave le viene, a que toda llave le viene. A que toda llave le viene. A su hombre le había gustado maltratar a las mujeres. Y ahora ha conseguido una, que lo tiene dominado. Lo enrolla como un yo-yo, y ella lo tira pa' donde quiere. Y ella chilla como un puerco, porque lo tiene agollado. Por eso de nada sirve, de que viva desconfiado. Y te dan gato por liebre, y te ponen cacho de venado. Y te dan gato por liebre, y te ponen cacho de venado. Yo sí confío en mi mujercita, y de ella que ya no he tenido. La mujer se cuida solita, sin que la vigile en marido. Nada vale ser desconfiado, si es que las mujeres son débiles. Y ellas tienen un candado. A que toda llave le viene, a que toda llave le viene. De esta forma finaliza la presentación de la canción titulada El receloso. En ritmo de cumbión, de Sabas Méndez de Cincelejo.